Esta canción va dedicada especialmente a una persona que es tan respetada, admirada y sobre todo muy querida por todos nosotros. ¿Cómo puede ser que una sola llamada cambia tanto la vida? Esto te da a pensar que no somos nadie. Tanto lo que hemos aprendido de ti y lo que nos quedaba por aprender, nos hace pensar lo difícil que es seguir sin ti. Tenemos que sacar nuestro genio y nuestro espíritu de lucha que a ti te sobraba. Ahora más que nunca debemos que estar unidos para que desde el cielo lo vivas en paz. En el silencio oigo tu voz, en cada cara veo tu sonreír. Estarás siempre dentro de nuestros corazones, adiós querido amigo tú. ¿Por qué ha tenido que ser así? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Nos has construido un hogar y un punto de encuentro para una familia numerosa. Agradeciéndote a eso, prometemos seguir el camino marcado por ti hasta el final. El olor de tus puros estará siempre persiguiéndonos, allá donde vayamos. Estando en el cielo, tu presencia estará entre nosotros para siempre. Ni te hemos podido decir adiós. Gracias por todo, amigo. Adiós. En el silencio oigo tu voz. En cada cara veo tu sonreír. Estarás siempre dentro de nuestros corazones. Adiós. Adiós, querido amigo tú. Ni te hemos podido decir adiós. Gracias por todo, amigo. Adiós.